Hola amigos de Entre Puntos, un día más disfrutando del placer de encontrarme con ustedes y con el privilegio de ver la luz del sol. Hoy nos acompañan tres analistas politólogos para comentar el momento político que vive la República Dominicana y su contexto. Rosario Espinal, Daniel Pou y Nelson Guzmán Di Plán estarán aquí en el piso conmigo y vía Zoom estará el economista Antonio Siriaco. Bienvenidos todos, qué placer disfrutar de sus análisis. Bueno amigos, después de la toma de posesión del segundo mandato del presidente Luis Abinader, la población tiene muchas expectativas respecto a los principales puntos y reformas planteadas. Si bien es cierto que la República Dominicana es el país que mantiene un mayor crecimiento sostenido en la región de Centroamérica y el Caribe, también es cierto que nos falta mucho para colocarnos a nivel que deseamos, de hecho lo señaló el mismo presidente de la República en su discurso. Los continuos desafíos en educación, en servicios de salud, saneamiento de la economía, reformas laborales, formalización de la mano de obra y el gran problema migratorio de Haití con todas sus consecuencias, más la delincuencia y la inseguridad ciudadana, el tránsito que todos los días nos pone locos cuando salimos. Bueno, pues todo esto mantiene a la población en un ánimo, bueno, yo diría que entre esperanza y frustración. Quisiera iniciar este conversatorio pues dándole la bienvenida a todos mis invitados e iniciar directamente con la doctora Rosario Espinal, pidiéndole un diagnóstico sobre la situación partidaria y política. Preguntándote, Rosario, ¿cómo los partidos políticos de oposición ven estas reformas planteadas por el presidente y cuál es pues la posibilidad de que esto pase rápidamente? Sí, mira, lo primero a señalar es que el nuevo partido dominante en la República Dominicana es el PRM. La República Dominicana tuvo un partido dominante que fue el PLD, gobernó 16 años consecutivos, por tres razones. El PLD gobernó 16 años, uno, porque estuvo bastante unido, a pesar de sus conflictos internos, pero estuvo unido hasta el 2019. Dos, porque los dos partidos de oposición, el reformista y el PRD, se dividieron en esos 16 años. Y tres, porque se mantuvo la estabilidad macroeconómica. Entonces, esos tres factores contribuyeron a un gobierno de larga duración del PLD. Esas mismas tres condiciones operan ahora a favor del PRM. Ellos están unificados, hasta nuevo aviso, la oposición está dividida y hay una relativa estabilidad macroeconómica, a pesar de la inflación que se registró en el contexto de la pandemia y pospandemia, pero que ya se ha ido controlando. Entonces, este es el nuevo partido dominante con una mayoría, en el caso de la Cámara de Diputados, pues, calificada, en el Senado también, pero en el Senado se había dado en otros momentos una mayoría de ese tipo, pero en la Cámara de Diputados no. Entonces, el punto es, ¿qué hará un partido que concentra tanto poder con una oposición dividida y una sociedad civil que perdió la capacidad que sí tenía antes de ser vigilante? ¿Por qué la perdió? Bueno, la perdió porque, digamos, la sociedad civil más activa antes, pues, tenía cuestionamientos serios hacia el gobierno. Eso la llevó a vincularse más con el PRM y el PRM es quien está en el poder. Entonces, no hay ahora mismo una sociedad civil muy activa y no hay una oposición fuerte porque el peledeísmo, en sentido general, está dividido y ellos son contrincantes, el pelede y la fuerza del pueblo. Entonces, no pueden. Esa alianza que hicieron electoral fue una alianza débil, parcial, porque son más contrincantes que aliados, porque uno tiene que destruir al otro. Y en esa guerra que ellos darán, para que uno sobreviva, tiene que destruir al otro. O se van a destruir los dos o uno va a destruir al otro, pero los dos no van a salir fortalecidos de esa contienda de esos dos partidos de la oposición. Entonces, ese es el panorama que tenemos ahora mismo, ese partido muy dominante en términos de controlar los poderes. ¿Cómo gobernó el PRM en el primer periodo? Bueno, primero era la pandemia, luego era la inflación y luego era la reelección. Y ahí se acabaron los cuatro años. Abinader viene ahora con una otra vez, con muchas propuestas de reforma que anunció también en el periodo anterior, pero no se realizaron la mayoría. Comienza con una reforma constitucional, donde vamos a ver en qué termina eso. No sabemos en qué va a terminar realmente esa reforma constitucional. Y el cacareo con la reforma fiscal. La reforma fiscal o tributaria tiene un costo político muy alto. Y por más que la cacareen y que hablen de eso, yo pienso que la van a evitar mientras no estén con la soga al cuello. Es decir, mientras no sea una cuestión de que o la hacen o se desestabiliza la economía, es muy difícil que el gobierno la impulse porque a quién tú le vas a poner impuestos. Entonces, el costo político es muy alto. Aquí dijo el ingeniero Guillermo Caram que la reforma fiscal era la más importante de todas, que era más importante de hacer una reforma constitucional. Y tú bien señalas ahora que pudiese ser pospuesta porque tiene un costo político muy alto. Y yo creo que eso está claro para todos los sectores. ¿A quién le van a cargar más impuestos? Quiero saber si tenemos a Antonio Siriaco vía Zoom. No, no lo tenemos todavía. Bueno, pues vamos a continuar porque la parte económica es muy importante en esta parte de que el gobierno pues haga un buen gobierno o no. Pero continuamos entonces con esta reforma de la Constitución y vamos a escuchar los análisis de Nelson Guzmán de Planck y Daniel Pau en cuanto a esta parte. Nelson, ¿qué cambia con esta reforma de la Constitución? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Tú que has estado vinculado durante casi toda tu vida con la Junta Central Electoral, con la Cámara de Diputados, esta reducción de la matrícula de diputados, por ejemplo, que también tiene un costo político, pero sin embargo yo creo que la mayoría de la población está de acuerdo en que es conveniente disminuir el número. Todo esto del candado para que no pasen más de dos periodos que he visto así, yo lo encuentro muy beneficioso, pero no sé hasta qué punto esto realmente en el futuro no pueda modificarse. Mira, se está planteando el lunes, se depositó a eso de la UNITREMTA la reforma, la propuesta de reforma para la ley de convocatoria y son fundamentalmente nueve puntos que se van a trabajar. El artículo 81, que tiene que ver con la composición de la Cámara de Diputados, en función de lo que tú planteabas y la reducción, la posibilidad de reducir el número de diputados, en este caso reducir los electos a nivel de las circunscripciones a 110, que actualmente son 178, y elegir 20 diputados por acumulación de votos a nivel nacional, adicionalmente tendríamos los siete diputados del exterior, que son tres de la zona de Nueva York, la circuncrición 1, la circuncrición 2, que es Miami con Puerto Rico y Venezuela, tendrían dos diputados y los dos diputados de Europa. Ahí formarían, así quedaría constituida la nueva Cámara de Diputados, es un tema constitucional. Además de eso, tenemos lo que sería el artículo 169, 166, 167, que es lo que modifica lo que actualmente es el Procurador General Administrativo, que pasaría a ser el Abogado General de Administración Pública. Un elemento muy clave y muy importante en términos del lugar que el sistema administrativo público ha tomado dentro del marco constitucional. ¿Cambió algo ahí en el artículo 174, Nelson? El artículo 169 y 171 trata el Ministerio Público, la modificación de lo que es el Ministerio Público y lo que sería la Procuraduría. ¿Cómo estaría conformada la Procuraduría? En el 178, la integración del Consejo de la Magistratura, porque en este caso se trabajaría como va a estar nuevamente excluyendo al Procurador General de la República. Y el 179, que trata las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura para integrar dentro de sus funciones también la elección a mandato del presidente, no de una terna, sino de una persona, para que sea el Consejo de la Magistratura, que las selecciones, se las seleccione. Entonces, en el artículo 209, que tal vez es el único artículo pétreo que tiene nuestra Constitución que trata sobre esa forma de gobierno, que dice que no tiene ese democrático representativo, no hay otra forma, o sea, sobre eso no puede verse la reforma. Eso no puede cambiar. Sin embargo, a eso se va a modificar porque le van a meter el asunto de que nunca jamás, de que la persona tampoco puede versar sobre cambio en términos electorales que se refieren a lo que tiene, al tema de la reelección. En el artículo 209, entonces, las asambleas electorales se van a modificar porque actualmente la Constitución dice que el tercer domingo de febrero y el tercer domingo de mayo habrá elecciones municipales en febrero y en mayo las elecciones presidenciales de senadores y diputados. Entonces, esto hace que también el artículo 274, que va a versar sobre el periodo que los funcionarios van a durar en sus posiciones, para incluir que los municipales y los nacionales, los senadores, diputados, presidentes, entonces asuman el mismo día, actualmente ellos asumen en abril, entonces asumiría todo el mundo en agosto. Y por último, hay un elemento que es el 278, que es una reforma importante porque es para que ningún funcionario se pueda prevalecer de su posición y beneficiarse de las modificaciones constitucionales, un elemento que está muy claro en Estados Unidos, no puedes subirte el sueldo, no puedes hacer esto, si tú te lo subes para el próximo periodo, a lo mejor no para ti, tendría que jugarte en las urnas. Yo creo que estos temas son debatibles, algunos con los que yo particularmente no estoy tan de acuerdo, no estoy muy de acuerdo, y otros que ya ese sería el tema del debate, lo demás que se va a plantear en la modificación y los transitorios ya son los mecanismos de aplicación de esos nueve cambios. ¡Yo quiero!